Hola, bienvenidos a Radio Capital Hola, hola Hola, buenas noches, doctor Choy Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tipo el gusto? Con Octavio Chong Octavio, ¿dónde nos llamas? El Callao Cuéntanos, Octavio Sí, yo quisiera opinar sobre el tema del orden mundial, el nuevo orden mundial Yo pienso que algo es cierto, ha de ver en eso de encubrir todo con el propósito de manipular a las personas Algo es cierto, pero no todo, porque si uno se pone a pensar mejor Acá hay un razonamiento circular Digamos, ¿por qué quisieran los poderosos allá en la cúspide poder manipular a la gente? ¿Por qué quisieran, digamos, dar enfermedades? La gente puede suponer, pero no hay pruebas específicas, o sea, pruebas concretas de por qué sería Entonces, a falta de pruebas, dicen, ah no, pero lo están ocultando Entonces, ahí sigue un razonamiento demasiado circular Claro, un razonamiento, pues un poco capcioso, ¿no? Que en realidad son al final hipótesis, o suposiciones, ¿no? Claro, o sea, muchas veces hasta ahí terminan Porque ustedes acaban de mencionar, hay muchas documentales, muchas documentales, películas que hablan de eso Pero entonces se pregunta uno, si tanto quieren mantenerlo en secreto ¿Por qué motivan a la gente con documentales o películas? Por ejemplo, Alex, que nos va a hablar acerca del tema de los Illuminati Ahí está su última película y novela del escritor Dan Brown, el autor del Código de Vinci Que justamente habla sobre este tema y es un bestseller mundial y todo el mundo lo lee Y es el libro Ángeles y Demonios, que habla justamente de los Illuminati, pero no es cierto, ¿no? Sí, he escuchado del libro, no lo he leído bien, pero digamos que hay información verdadera de los Illuminati El poder detrás del poder Entonces, ¿por qué ellos quisieran dar a conocer todo lo que supuestamente, entre comillas, estaban ocultando? Claro, ahora se habla mucho de que cuando una de las técnicas del poder, de manipulación del poder Es de que cuando la gente se está acercando a ciertos niveles de información de verdad Se empieza a lanzar información por todo lado de contradictoria Para que al final la gente no sepa en esa maraña que es verdad y que es mentira Claro, pero dentro de todas las posibilidades de... o sea, la gente se va a dar cuenta A ver, una buena cantidad de personas, digamos, hay 6 mil millones de personas en el planeta Unos miles van a darse cuenta de la real verdad, entonces van a ir con ella, van a darla a conocer Claro, por eso es que es importante discutir y ventilar estos temas Muchas gracias, Octavio, por tu llamada Gracias a usted Son las 8 y 46 de la noche en Lima, Ciudad Capital Tenemos una temperatura de 17 grados Celsius Y ya retornamos con Sin Lugar Donde Escondernos el Nuevo Orden Mundial Los barrios de Lima tienen mucho que decir Exprésate en Radio Capital Hola, soy Antenichoy, es tu programa Viaje Otra Dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y bueno, queridos amigos, queremos anunciar Porque nos parece interés público Porque es un evento científico El día de mañana, el lunes, se iniciará El taller sobre aplicaciones de la tecnología espacial Integrada al desarrollo sostenible en altas montañas de países andinos O sea, dicho en otras palabras Acerca de cómo los satélites o toda la tecnología espacial Pueden ayudar al desarrollo peruano Por ejemplo, el uso de satélites para poder evitar Las catástrofes naturales El tema del fenómeno del niño Cómo pueden ayudar en la agricultura, etc. Este taller sobre aplicaciones de la tecnología espacial Integrada al desarrollo sostenible en las altas montañas de países andinos Está organizado por la Oficina de las Naciones Unidas Para el Espacio Ultraterrestre, UNO-OSA La Agencia Espacial Europea, ESA La Agencia Peruana para el Desarrollo Y la Cooperación Suiza Y por parte del gobierno peruano Está representado por la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, CONIDA Esto va a ser realizado, va a ser a partir de mañana A partir de las 9 de la mañana En el local del CONIDA Que es la Agencia Espacial del Perú En la cuadra 3 de Aramburú Y quienes hablan Es invitado para ser maestro de ceremonias y conductor De este importante evento científico Así que, todo lo que son eventos científicos Como no, aquí en Viaje a Otra Dimensión También tiene un espacio muy importante Tenemos una llamada Aló, sí, buenas noches Aló, buenas noches Hola, ¿qué tal? Con quito, buen gusto Don Bruno Hola Bruno, ¿dónde nos llamas? Este, San Borja Doctor, le quería hacer una pregunta No sé si usted sabe todos estos temas, ¿no? De misterios ¿Usted qué sabe respecto a este señor? No sé si es un payaso o un loco Que se dice llamar el anticristo Y que vive, no sé si en Suecia O que tiene una iglesia Que marca sus ¿Cómo se dice? Congregados con el 666 Ah, sí, mira, mira Yo te digo, sinceramente Para mí novedad No, no conocía Pero cuéntanos ¿De qué se trata esto? Y que dice incluso Yo no sé si es un chiste Que ha hablado con Hugo Chávez Y que Hugo Chávez Le va a dar 6 millones de dólares A su iglesia Y que quiere ordenar El nuevo orden mundial Desde Europa Es un centroamericano Y que es un pesado Que usted sabía No, no, no Honestamente, digo No conocía Pero bueno, inmediatamente Me pongo al día Y... Que tiene en YouTube Sus videos ¿Cómo se llama este señor? En Perú incluso Tiene acá una iglesia aquí en Perú Ah, sí En Miraflores Sí Bueno, yo te cuento De que últimamente Amigos inclusive me han contado Que están apareciendo En diferentes partes de Lima Personas que se dicen elegidos Y que llevan a la gente A ver ovnis Y después le dicen Y hacen todo un rollo Del fin del mundo Y pasan al final Su sombrero Algunos están haciendo Diezmos inclusive No, no, pero esas especies De sectas marcan A sus congregados Como el 666 ¿No sabes cómo se llama este...? No, me acuerdo Ya, vamos a investigar Vamos a averiguar Y también felicitarlo Por la gran audiencia infantil También que tiene, ¿no? Ah, bueno Sí, pues hay bastante chiquitos Niños que nos llaman De 5 o 6 años Este... Jóvenes, ¿no? Por eso hay que tener Mucho cuidado Con el tratamiento Que hacemos De los temas también, ¿no? Sí Claro que sí Gracias, Bruno Gracias, Bruno Bueno, no soy yo la Polastri Pero... Tampoco el tío Johnny Pero bueno Tenemos mucha audiencia Infantil y juvenil Inclusive me han escrito Mamás que me dicen A todos, Chuy Recomiendas a los niños Que nos están escuchando Que a partir de la 10 de la noche Ya tienen que acostarse Porque mañana es colegio Así que De todas maneras, niños Este... Gracias por la sintonía Cómo no Siempre, como les digo Siempre analizando Del aspecto racional Y siempre comunicando Todo a los padres ¿No? Todo lo que les suceda Y tenemos otra llamada A los sí Buenas noches No es vergüentoso Hola, hola Sí, cualquiera Hola, hola Buenas noches